Yo, yo, G, Under Family, Mac, Temático, yo, NK, Profeta Raje derecho, como nos jodimos y sufrimos La brújula cambió su norte que ya nos perdimos Todos los países que adquirieron desde sus raíces Por el real la ropa y monopolio pa' crear las mises Falta un viejo de la televisión, le da un consejo A la flaca anoréxica complejada en el espejo Entonces viste, no viste, es triste, si es triste Nos maleducamos y el mundo así es que existe Somos responsables, como el sí, como cantante No bailaré, corografía, nunca antes parlante Porque yo sí me manejo y no me controla nadie Que sos hijo de mami, papi, queriendo ser alguien Ellos quieren que pisemos el planeta Doños del sistema siempre buscarán su meta Y la familia lo reta Todo contra mí, la gente se ayer se respeta Si estoy cordial que jode, entonces soy el más duro Pa' grabar un video con Eva, que muevan el culo Con cara de malo, o sea, sacada, bien flaquillada Con ninguna boda, pero con 500 operadas Mierda, se perdió el inicio, ha comenzado el indicio Lanzándose un precipicio, acompañado por el vicio Ya que solamente tienen ganas de querer la lana Pa' andar como un lingua y fumándose un porro en marihuana Más pienso un animal que la final no razona No se vende por la moda, ni se vende por el dólar Pero lamentablemente el 90% de estos somos nosotros los seres humanos los imperfectos Ellos quieren que pisemos el planeta Doños del sistema siempre buscarán su meta Y la familia lo reta Todo contra mí, la gente se ayer se respeta Mierda, que pisemos el planeta Doños del sistema siempre buscarán su meta Y la familia lo reta Todo contra mí, la gente se ayer se respeta Y la familia lo reta 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 Escúchala, escúchala Se acabó esta dieta